Bueno, le damos la bienvenida a Juliana Pesteguía, a quien todos ustedes conocen, por sus trabajos. Bueno, le agradecemos muchísimo esta presencia y creemos que va a ser muy importante todo lo que él nos pueda contar y también las preguntas que pueda responder. No hace falta que diga quién es ni lo que ha hecho, tiene un director de fotografía argentino de los más importantes, tiene una trayectoria muy larga, si uno va a IMDB ahí no termina nunca la lista. Pero bueno, creo que es una de las personas que, digamos, de alguna manera marcan una línea, un estilo, una forma de trabajar en la fotografía que no pasa desapercibida, digamos, y que creo que tiene muchas cuestiones en su trabajo que nos va a hacer, digamos, de gran utilidad conocer. Así que, bueno, yo le voy a dar la palabra a Julián para que él nos cuente a Libertad lo que quiera respecto a cómo empezó el cine, cuál es su vinculación, cómo trabaja, lo que él quiera. Y después le iremos haciendo preguntas. Invito a todos los que quieran a hacer preguntas por micrófono o bien por chat. Así que te paso la palabra, Julián. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Gabriel por la presentación y por invitarme a todos, a la facultad, gracias por tenerme. Y bueno, nada, un poco haciendo un pequeño resumen de cómo fue mi ingreso en la actividad cinematográfica. Cuando terminé la secundaria no tenía muy claro qué quería hacer, pero sí sabía que me gustaba mirar películas y de hecho también en la secundaria tuve una profesora de filosofía que le gustaba dar clases con películas en VHS y basar interpretaciones o visiones del mundo a través de las películas y eso creo que fue la puerta que a mí me llevó a decir, bueno, acá hay algo interesante. Entré en una carrera de cine, elegí una escuela en realidad con una carga horaria liviana y más o menos económica que yo podía pagar con el trabajo que tenía en ese momento. Pero la realidad es que entré medio pensando que iba a ser un hobby, no me lo tomé demasiado en serio al principio, me había anotado simultáneamente en la carrera de filosofía y letras en la UBA. Y cuando empecé a estudiar y empecé, tuve la suerte de estudiar en los 90, que fue un momento de mucha efervescencia de cine independiente, en ese momento estaba bien clara, había una división bien clara entre dos maneras de producir, que era una producción industrial, que era producción de unos pocos y porque el cine era muy caro en ese momento y había muy poca gente que podía acceder a eso. Y en ese momento estaban surgiendo muchas producciones independientes que en general trabajaban con formatos más chicos, con 16 milímetros y que por ahí se hacían con un presupuesto mínimo, o a veces incluso sin presupuesto, con lo cual debían nutrirse de mano de obra barata que necesitar aprender. Y entonces como alumno de primer año de la Escuela de Cine ya me fui encontrando con mis primeros rodajes y me terminó apasionando, ya no solo el cine como obra, sino también el oficio y la manera de hacerlo, que para mí está buenísimo. Siempre es divertido, siempre es diferente, uno parece que estás haciendo siempre lo mismo, hay roles que hay que cumplir, pero al mismo tiempo las filmaciones te van poniendo en distintos lugares y en distintos momentos y eso me fascinó desde el principio. Y bueno, tuve la suerte esa de ser parte de una generación que filmaba mucho, muy apasionadamente y sobre todo con muchas ganas. Y eso me hizo apasionarme más todavía por este oficio, digamos. Y bueno, en ese momento también algo muy formativo que yo siempre rescato de ese momento es que, bueno, en estas convocatorias que me hacían a películas que no tenían presupuesto, también muchas veces pasaba que uno empezaba a trabajar en proyectos que quedaban truncos, que no se podían terminar por cuestiones presupuestarias o por cuestiones de organización o de lo que fuera. Y entonces yo siempre me puse como objetivo, como meta personal, tratar de ser un facilitador de esos proyectos, tratar de ser alguien que pueda empujar y que ayude a que los proyectos se lleven a cabo. En esa época también quizás había una cierta concepción de esta cuestión de cine industrial del director de fotografía como alguien que consume muchos recursos de la filmación, ¿no? Como alguien que necesita de un camión de luces, que necesita de una cierta cantidad de elementos técnicos, de una cierta cantidad de gente en rodaje. Y bueno, entonces yo pude, digo, fui parte de muchas filmaciones que, por ahí, por no llegar económicamente a cubrir esos pedidos, terminaban naufragando. Bueno, en aquel momento también la película era un insumo muy valioso y era el insumo básico con el cual se podía organizar un rodaje. Y bueno, también a veces, si un director de fotografía exigía o decía que tenía que filmarse en 35, bueno, ya ponía a la película, o al presupuesto de la película en un cierto tamaño. Y entonces me pasó eso, que por ahí participé y puse mucho esfuerzo en muchas películas que después quedaron truncas. Más allá de que yo elegí hacer ese trabajo y que nadie me obligó, siempre sentía un sinsabor de, bueno, puse mucho esfuerzo, puse mucho de mí, aprendí, pero no terminó concretándose esta obra. Entonces eso a mí me marcó bastante y desde entonces quise tomar la política de, bueno, yo como fotógrafo me voy a poner la película al hombro y no voy a ser la persona que sea un escollo, sino al revés, voy a ser uno de los que tira de la soga para adelante. Y eso me sirvió mucho porque también, como yo también traducía esa actitud en el rodaje cuando me tocaba ir a trabajar de eléctrico, de asistente de cámara, de, bueno, siempre tratar de tirar para adelante y de colaborar, aunque no fuera mi área o aunque no fuera mi rol específico, ¿no? Ir entendiendo esa cuestión de trabajo en equipo y, bueno, el hecho de trabajar en películas independientes donde todos lo estábamos haciendo por una cuestión de pasión y nadie lo estaba haciendo por dinero, también hace que uno se relacione de otra manera con las obras que está haciendo, le empezás a tomar otro cariño porque es algo a lo que vos le estás aportando a tu energía sin necesidad de que haya una devolución monetaria. Bueno, dentro de estos días, de estos primeros días de rodaje y qué sé yo, cuando yo ya estaba en segundo año de la Facultad de Cine, me convocaron para ser asistente de cámara de Pisa Virrafazo, por una cuestión fortuita, porque el asistente que iba a hacerlo en un momento tuvo un problema, no podía participar en la película, una semana antes de empezar la película, Marcelo Labitman, que fue el director de fotografía de Pisa Virrafazo, me llamó y me dijo ¿te animás a ser el foquista de esta película? Yo le dije sí, yo me animo, la cuestión es que te animes vos a que yo esté haciendo ese trabajo, y bueno, la verdad que él me dio toda la confianza, tuve la oportunidad de participar en una peli fundacional del cine independiente, desde ese rol, y para mí fue buenísimo, lamento mucho el foco que tiene la película, es hijo de mi inexperiencia, ojalá hubiera tenido un mejor foquista, pero bueno, a mí me sirvió un montón para mi crecimiento, y al mismo tiempo también me hizo entablar una relación con Adrián Caetano, que es un director con el cual después tuve la oportunidad de compartir un montón de películas, entre ellas Bolivia, que fue su siguiente película y que fue mi primer película como director de fotografía. Así que bueno, más o menos ese fue mi camino, Bolivia cuando la hicimos, yo pude también participar de la película, no solamente aportando mi trabajo, sino que también yo tenía una cámara de 16 milímetros, con unos socios, y la aportamos a la producción de la película, entonces también siento que, la siento muy propia a la película, porque siento que pusimos, además de nuestro esfuerzo y nuestro sudor, le pusimos como un valor importante que, también menciono esto, porque a mí Bolivia me hizo aprender cuál es el corazón de una película, y que el corazón es la cámara. O sea, a mí me hizo entender que lo único que necesitamos para hacer una película es una cámara, aunque no sea la mejor, aunque no sean los mejores lentes, si tenés una cámara tenés el punto de partida para arrancar a contar con imágenes. Después todo lo demás se puede agregar y puede sumar, si podés construir decorado, si podés iluminar, si podés hacer, obviamente hay un montón de recursos en el cine, de vestuario, de maquillaje, de cosas, pero sin una cámara nada de eso se puede ver. Entonces, nada, también fue un aprendizaje en ese sentido. Esa película nos juntábamos a hacerla los fines de semana entre amigos, mientras estuviera la cámara disponible, se podía filmar, y obviamente los actores, no nos vamos a olvidar de la parte más importante, que son quienes están adelante de cámara, pero bueno, desde el nivel técnico sabíamos que con tener una cámara alcanzaba, podíamos filmar algo. Así que bueno, eso fue como mi formación. Me desligué del cine independiente, siempre intento tener películas que se produzcan de otra manera, poder participar en películas de todos los tamaños a mí me sirve también, para mantenerme en forma, si se quiere, pero bueno, también tuve la suerte de trabajar en grandes películas de industria, con presupuestos grandes y con equipamientos grandes, que también está bueno desde otro lado, pero bueno, siempre intento mantener el foco en las dos cosas. Así que bueno, ahora les abro, si alguno quiere hacer una pregunta de esto, o de alguna otra cosa, o si quieren ya empiezo a contarles del ángel. Seguramente habrá quienes quieren preguntarme, yo me voy a adelantar un cachito. Hay una cuestión que a veces no está del todo clara para todo el mundo, y es, ¿cuáles son las tareas del director de fotografía, aparte de las ya conocidas? ¿Qué abarca? Yo sé que es mucho, pero a tu entender. Bien, a ver, yo creo que el rol de director de fotografía es, bueno, como les contaba, que yo en algún momento quise estudiar filosofía, y yo siento que la etimología de las palabras tiene que ver, ¿no? Uno es el responsable, uno dirige cómo las imágenes se grafican, ¿no? La fotografía es eso, graficar la luz, en realidad. Entonces, dentro de ese concepto amplio puede entrar todo lo que tenemos que hacer, digamos, desde elegir con qué soporte va a tener esa imagen, elegir con qué óptica va a ser capturada, elegir junto con el director, más que nada, o sea, en general, todo lo que hacemos es junto con el director y junto con otras personas del equipo, ¿no? Uno dice que el director de fotografía decide todo eso, pero siempre se trata de charlas y a veces negociaciones que tienen que ver con mucha gente que participa del rodaje. Pero bueno, elegir el formato, el soporte en el que se graba, elegir la óptica, iluminar las escenas, trabajar con los directores de arte para definir una cierta paleta de color, o una cierta intención de arte de la película, digamos, de cómo tienen que ser los elementos que se pongan adelante de la cámara, y bueno, iluminarlos, capturarlos, y después también con el material que se genera de esa conjunción de elementos, ecualizarlo si se quiere, o trabajarlo en postproducción, de manera que la imagen final termine transmitiendo lo que la película necesita que transmita, ¿no? Me parece que el director de fotografía es el responsable de un área que por ahí desde muchas visiones es un área técnica, pero yo la considero principalmente un área creativa, que participa de la narración de la película, y entonces tiene que estar como al servicio del guión y de lo que la película tiene que estar contando, ¿no? Me parece que como director de fotografía uno no puede estar despegado de qué es lo que se necesita contar, entonces siento que es eso, la función del director de fotografía es ser la persona capaz de vehiculizar en imágenes lo que un director quiere contar. Después también hay distintos estilos de director, y directores que te ponen en distintos lugares, hay directores que se meten mucho en la puesta de cámara y que entienden al cine como el lenguaje de los sucesivos planos, y entonces están muy metidos en eso, como por ejemplo el ya mencionado Adrián Caetano, que firma en sus películas Encuadre y Dirección, por un gusto un poco vintage por el título, pero al mismo tiempo porque de verdad él se ocupa mucho del encuadre y cada puesta de cámara es muy charlada con él. Y después hay muchos otros directores que prefieren concentrarse en los actores o en la construcción dramática del guión, y delegan más en el director de fotografía la puesta de cámara de cada escena, uno a lo largo de la carrera aprende a trabajar con distintos tipos de directores, yo prefiero siempre los directores que tienen una visión de puesta de cámara y de puesta en escena, porque siento que es una de las herramientas primordiales para una película, y me parece que si la delegan en otra persona se pueden incurrir en ciertas incoherencias narrativas, si se quiere, yo prefiero mucho más un director que se involucra y me pide o me dice o me cuestiona lo que hago y me dice, che la cámara no está bien puesta ahí, yo quiero ver esto, prefiero mucho más ese intercambio antes que alguien que te diga, bueno vos haces lo que quieras, lo que se te ocurra bueno, por ahí a veces lo que se te ocurre no es lo mejor para la película por eso también para mí siempre es importante recalcar que el rol del director es dirigirnos a todos, a los actores, a los directores de arte, a los directores de fotografía a los sonidistas, nos tienen que marcar un rumbo y después está en nosotros tratar de poner lo mejor de nosotros para llevar eso adelante y si podemos mejorar esa propuesta, mejor todavía, digamos pero bueno, yo siempre siento que las películas que mejor quedaron son las que vienen a partir de una propuesta interesante del director que a veces es mínima, pero bueno, siempre está bueno que esté un poco relacionado con esto, hay un momento cuando se empieza el proyecto donde ponerse de acuerdo en una serie de cuestiones decisivas para todo lo que viene a veces puede costar un poco, había un colega, me acuerdo que decía que no hay que hacer lo que el director dice, sino lo que el director quiere a vos, por ahí, sin hacer nombres, pero alguna vez te pasó de encontrarte con la dificultad de no, de tener ese cortocircuito, digamos, inicial de no entender o de que no poder ponerse de acuerdo en la propuesta estética o en lo que se está buscando Sí, nunca me pasó de no estar, o sea también yo por mi filosofía trato de siempre darle la derecha al director la verdad que si el director viene con una propuesta yo prefiero, aunque no la entienda, aunque no la termine de interpretar prefiero esforzarme en tratar de entrar en eso y en entender también, como vos decís, entender lo que quiere cuando me pide eso porque eso es verdad, uno tiene que saber leer al director y por ahí no sabe cómo pedirte algo entonces es muy importante las charlas previas que uno tiene porque uno le va sacando la ficha a la persona con la que está y decís, bueno, estoy buscando tal cosa y cuando te pones a indagar por ahí no es que está buscando que filmes con tal tipo de lente sino que está buscando generar tal sensación en el espectador y entonces vos por ahí ahí podés aportar y decir mirá, capaz que lo mejor para generar esto es hacer tal otra cosa la verdad que no me he encontrado sí me he encontrado incómodo por ahí cuando no viene ninguna propuesta por ahí es más incómodo eso porque por ahí a veces trabajás con un director que es inexperto o tiene esta concepción de trabajar de que los directores se ocupan de los actores y de la imagen toda se encarga del director de fotografía a mí me cuesta más eso porque no tengo ningún camino hacia dónde ir por mínima que sea me parece que cualquier propuesta del director es valorable y ahí está nuestra capacidad de observación y de conocer a la persona para entender qué es lo que está pidiendo pongo como ejemplo también una película que hice con Caetano que se llamó El Otro Hermano, que está en Netflix que estaba basada en un libro que se llama Bajo este sol tremendo y Adrián un día dijimos, bueno, juntémonos a hablar de la fotografía y me dijo tres palabras Bajo este sol tremendo me dijo, en esta película se tiene que sentir el sol hasta de noche tiene que hacer calor, tiene que ser insoportable y listo, ya está, eso a mí me marcó un camino y yo a partir de ahí decidí qué luces usar dónde ponerlas, cómo hacerlas pero a partir de una mecha que encendió él con un concepto bastante simple y básico si se quiere pero bueno, esas son las cosas de las cuales uno se agarra después en situaciones que he vivido también en otras películas situaciones donde quizás el director no está de acuerdo o no defiende ciertas propuestas que uno pueda hacer de fotografía o que pueda ser un director de arte y yo siempre la verdad que tengo una filosofía bastante diplomática y componedora, digamos intento, no me encapricho en mis decisiones siento que siempre mis decisiones tienen que estar al servicio de la película y del director tampoco trato de que no se equivoquen digo, cuando veo que hay un camino que no es el indicado intento llevar para otros lados pero también me ha pasado a veces gratamente de no entender bien el planteo de un director y aún así tratar de aportar para eso y que la película termine cuajando o sintiendo algo que funcionó entonces por eso yo siempre trato de darle la derecha al director aunque no lo entienda del todo me acuerdo que ahora hace poco hice una película de llama Muere, monstruo muere que es una película muy particular de un director con el que yo ya había filmado otra película y que me había pasado en la primera película un poco eso que no entendía sus ritmos de rodaje los ritmos que le daba a la escena cómo marcaba a los actores lo sentía todo medio falso y después cuando vi la película me encantó que esa película fue Los salvajes de Ale Fadel me encantó y le dije bueno, la verdad que me sorprendiste pensé que esta película iba a ser solo un embole que no iba a estar bien contada y ahora que la veo editada entiendo lo que habías querido transmitirme y después hicimos Muere, monstruo muere que me dio un guión que cuando lo terminé de leer le dije mirá, no lo entiendo pero lo quiero hacer la verdad es que no sé no entiendo bien qué es lo que querés contar con esto no sé cómo va a quedar había escenas con un monstruo había cosas extrañísimas con las cuales nunca me había tenido que enfrentar antes pero digo, la verdad que tengo la confianza para decir me entrego, hagamos esto vayamos y tratemos de filmarlo en general trato de pensar eso y está buenísimo cuando tenemos la suerte yo la verdad que he tenido mucha suerte en mi carrera de que me han tocado varios directores buenos no solo uno o dos por suerte trabajé con con Sorín, con Pablo Fendry bueno, con Caetano con Ale Fahd un montón de gente que siempre tienen un concepto sobre lo que quieren contar y eso a mí me ayuda porque tengo algo a lo que subirme vos justamente con Sorín hiciste El Gato Desaparece ¿verdad? es una película que yo la menciono muchas veces en clase porque es una película que tiene muchas particularidades porque ahí Sorín rompió un poco con todo lo que venía haciendo y trabajó en scope digamos en interior una cosa digamos completamente diferente y a mí me llamó siempre la atención el clima que se crea en esa película de opresión y donde usando lentes digamos usando anamóficos no, no usaban anamóficos trabajaban en scope pero sí recortamos a 235 recortamos a 235 eso era fílmico todavía y cómo digamos a mí siempre me sorprendió cómo llegaron a plantear con un formato que habitualmente no se usa tanto para esas cosas lograron esa cuestión de la opresión o sea cómo fue ese trabajo con Sorín previo digamos para tomar las decisiones de encuadre y todo eso sí, estuvo bueno yo con Sorín ya había hecho una película antes que se llamó La Ventana que por ahí tiene un poco que ver con el resto del cine que él venía haciendo es una película que también se terminó filmando en la Patagonia y bueno y ese tipo de historias chiquitas que él suele contar y muy guiadas por la emoción digamos muy sostenidas sobre la emoción de los personajes y cuando me llamó para hacer El Gato Desaparece también me gustó por esto que vos decís digo porque él me dijo quiero hacer un thriller nunca hice un thriller y tengo ganas de hacer un thriller y entonces abandonó la Patagonia que hasta ese momento había sido su locación primordial decidió encerrar a los personajes en una casa que aparte de una casa hermosa en Belgrano una locación elegida por Margarita Jussit que fue buenísima que tenía esas escaleras y esos desniveles y esas cosas que la hacían un poco laberíntica y que estaba lindo y bueno la verdad que ahí Carlos se jugó primero bueno trabajar con Sorín es un placer ante todo una de las cosas que a mí me llevó a dedicarme al cine fue haber visto la película del Rey cuando era joven y en esta es más no sé si no me la pasó esta profesora de la que hablaba de la secundaria pero si no fue así la alquilé en el videoclub en esa época que es una película que se la recomiendo a todos porque realmente es una peli que transmite una pasión por el cine que ahora bueno es una peli del 86 es una peli que por ahí a algunos les puede resultar un lenguaje un poco viejo pero la verdad que a mí en ese momento me enamoró y fue una de las cosas que me movilizó entonces ya el hecho cuando me convocó Sorín para trabajar fue como nada para mí era como ir a conocer a Riquelme era saber que había un jugadorazo ahí y que tenía la posibilidad de compartir a Iset con él y en El gato desaparece él se desprendió de todos sus clichés si se quiere porque la verdad que él construyó un estilo de hacer películas de una forma de filmar muy en base a un tipo de historias y a un tipo de emociones y se propuso trabajar como director con otros matices y la verdad que fue buenísimo poder acompañarlo porque fue eso fue ver su transformación digamos de un tipo que bueno además Sorín además de las películas que hizo tiene muchísimo oficio de rodaje en publicidad entonces es alguien con quien es conoce muy bien el set entiende muy bien cómo funciona sabe qué pide qué necesita qué no tiene que pedir para que no se trabe entonces la verdad que siempre es un placer y eso ayuda a construir y sobre todo eso nunca deja de tener esa cosa por estar jugando por estar divirtiéndose con lo que está haciendo quería usar esos recursos de cine que en sus películas habitualmente no podía tener esas luces a través de las persianas esos personajes mirando con cara horrorizada que nada como siento que se quiso dar un gustazo y se lo dio la verdad que la película a mí me encanta hay una pregunta en el chat una es una referencia a si la película de muere monstruo muere tiene algo que ver con el tema de Iorio no la verdad que no muere monstruo muere es un título de un libro tipo folletín de los años 60 o 70 que se publicaba que eran como estas historias para leer en el bondi y la verdad que el director lo robó descaradamente de ahí porque le encantaba y le pareció que calzaba perfecto creo que nos enteramos después de que existía esta canción de Iorio y de Alma Fuerte la verdad que no no fue intención previa ok y bueno ahí estoy y otra de las preguntas que también estaba parte de lo que un poco venías mencionando antes esta situación de cómo se dan las relaciones adentro de las producciones y es la relación con el scouting con las locaciones con arte por ahí si lo podés hablar en general o querés usar un ejemplo de tu filmografía no bueno el scouting siempre es un momento importante yo tengo también sensaciones encontradas con la preparación de las películas a mí me pasa algo que es que siento que obviamente las películas las tenemos que preparar y tenemos que establecer una serie de acuerdos previos para ver hacia dónde vamos pero también haciendo películas independientes donde quizás no había tanto control sobre ciertas variables incluso variables de producción como si te van a venir todos los actores o no qué sé yo aprendí a tener una cierta flexibilidad y a entender que los rodajes son como organismos vivos que se van moviendo y que van mutando entonces yo disfruto de los scouting no me gusta ser meticuloso en el scouting como ahí sé que hay colegas que van y que hacen las fotos de cada una de las puestas de cámara que quieren hacer y como que son muy precisos en eso a mí me gusta ir a un scouting para conocer el lugar para entender cómo se va a relacionar con el personaje y me parece que esas cosas no me gusta atarme a a tener todo demasiado planeado y demasiado esquematizado porque siento que hay cosas que suceden cuando estamos todos en la cancha digo ¿no? porque uno puede prever un montón de cosas pero cuando están los actores ahí cuando el decorado tiene la ambientación que tiene que tener y nosotros tenemos la cámara que podemos tener entonces bueno ahí es cuando cuando sucede mucho de la magia yo siempre digo que para mí los scouting y la previa me sirven para ir elaborando un plan B que es el que voy a hacer si no se nos ocurre a todos digamos nada mejor en el set vamos con algo en la carpetita que sabemos que che si ese día no estamos lúcidos ya sabemos que hacemos esto pero ojalá que estemos lúcidos y se nos ocurra algo mejor o que estemos abiertos a lo que el día nos puede deparar yo siento que en el proceso de una película toda la parte de preparación es muy útil porque sirve para fijar muchas cosas pero después se lleva mucho día a día es como cada día que empieza es llevar el día adelante y lo mejor posible ¿no? a mí me sirve los scouting y por ahí más en general el trabajo de previa también de pruebas y todo me sirve para establecer o fijar conceptos a los que después ya en el día a día me entrego automáticamente digo yo ya voy decidiendo ya qué tipo de lentes usar qué tipo de encuadres si voy a usar lentes más abiertos más cerrados y una vez que me pongo esas pequeñas reglas después es ir aplicándolas día a día y dentro de esos días es ir teniendo la cintura para tratar de manejarlos lo mejor posible y entonces eso los scouting por un lado también hay directores que te requieren otra cosa y hay directores que por ahí necesitan que vos vayas a un scouting para ir viendo con vos o porque necesitan que les clarifiques cuál es el mejor lugar o la mejor hora para filmar algo después ya que lo mencionábamos a Sorin yo hice con él La Ventana y Días de Pesca aparte del Gato Desaparece que fue otro caso pero hice La Ventana y Días de Pesca que fueron dos dos películas en las cuales no hicimos scouting directamente nos subimos a una camioneta fuimos a la locación y filmamos yo la conocí por fotos antes o sea pero porque es otra filosofía y otra manera de filmar digo Sorin cuando hicimos esas películas él lo encara con la filosofía de yo conozco los lugares yo sé lo que funciona no hace falta que vayamos todos a hacer un scouting y un desglose técnico y todo y él sabe con qué herramientas voy a ir yo y lo que voy a poder resolver y lo que no entonces es un director que no me va a pedir que hagamos una escena de noche en el frente de un lago en un lugar que no está iluminado porque sabe que no es posible entonces la verdad que hay algo de eso que a mí me gusta como sistema y como proceso creativo si se quiere me gusta eso cuando los scouting aportan y no cuando te atan a algo y en el caso de Sorin me parece que él a propósito busca esa espontaneidad y esa frescura de llegar y decir bueno esto a ver cómo es la mejor forma la mejor forma de resolverlo hoy acá en la hora que llegamos y en el momento que estamos pero bueno en otras circunstancias pasa eso lo que me pasa también mucho con los scouting a veces es que las producciones están muy en general en Argentina bueno y no solo en Argentina ahora estoy trabajando en Montevideo he trabajado en Perú o en otros lados donde pasa lo mismo que las producciones son muy dinámicas y a veces vas a hacer scouting y vas a ver diez locaciones y después cuando llegás a filmar hay cinco que se cayeron y que vos por ahí la viste hiciste todo un laburo y una energía de elaboración y terminás filmando en otro lugar como que también soy medio no soy muy partidario del uso de la energía sin sin que tenga una un fin concreto pero bueno eso también es una cuestión particular nuestro trabajo se 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 estructura de esa manera y uno tiene que estar dispuesto a hacerlo y a llevar adelante un scouting y en general un director de fotografía siempre es muy requerido porque se le piden muchas definiciones respecto a los lugares donde filmar no solamente las que nos inciden a nosotros que es de dónde poner la cámara y dónde poner las luces sino también hay muchas cosas que inciden en toda la producción que es dónde pueden estacionar los camiones o el camión o lo que sea dónde se va a poner el generador de dónde van a entrar los cables un montón de cuestiones técnicas bueno nada también a la gente de arte cuánto tiempo antes tiene que tener preparado el decorado si yo voy a entrar con eléctricos el día anterior a hacer una preiluminación o no hay un montón de cosas de la producción que dependen de nosotros y de nuestras decisiones que bueno está bueno digo hay son roles que hay que cumplir y hay que estar de acuerdo de eso filosóficamente siento que también hay algo que por ahí el cine con mayor estructura no se permite y que el cine independiente al tener menos recursos tiene un poquito más de libertad para ser un poquito más suelto en esas cosas digamos o sea no sé en películas como Bolivia no hubiera tenido sentido hacer mucho scouting previo de algunos lugares porque sabíamos que más recursos no íbamos a tener o sea estaba la cámara y yo tenía dos luces de tubo y era lo que había y en el lugar donde filmemos se iba a resolver con eso o con eso después bueno en películas como El Ángel por ejemplo nada había locaciones importantes había que ambientar de época había que filmar en calles donde había que decidir el corte de calle había que pedir despeje de autos hay toda una logística alrededor a la cual uno tiene que responder y ayudar entonces bueno ahí sí los scouting tuvieron un peso mucho mayor pero bueno eso no sé si responde un poco la pregunta si no perfecto Julián yo quería agregar una pastillita nada más y es que vos mencionaste a Sorin y Sorin tiene un gran conocimiento es más él ha trabajado como director de fotografía en publicidad ¿no es cierto? mucho tiempo entonces es una persona que en ese sentido resulta confiable porque vos lo dijiste no te iba a pedir algo imposible entonces ahí podías ir con cierta tranquilidad ¿verdad? sabiendo que ya el scouting previo de él ya te daba como un plafón como para no encontrarte con alguna sorpresa rara sí correcto y aparte de eso yo también como director de fotografía venido del cine independiente yo también sé más o menos administrar mis recursos obvio que es mucho más difícil trabajar con un director así para las áreas de producción y de dirección que requieren mucha más planificación digamos por razones obvias el área de dirección es la que tiene que organizar el rodaje organizar a los actores y bueno son los que los que arman la logística o bueno la manera de encarar cada día de rodaje y la gente de producción es la que tiene que tener todo previsto entonces he visto situaciones donde por ahí a ellos les genera una cierta angustia porque bueno es bueno tal día vamos a ir a filmar ahí y bueno y si hay mucho viento por ahí no vamos ahí por ahí vamos a otro lado y eso para otras áreas es un poco más difícil yo sabía que tenía mi camionetita con mis cosas y donde haya que ir vamos y tengo mis herramientas ahí las saco y las uso lo mejor que pueda también bueno es cierto eso yo lo hablo así desde mi área pero bueno también hay otros que bueno Sorín en estas películas que cuento también decidió trabajar sin director de arte en el set o sea medio que era él el director de arte si hubiera tenido que hacer intervenciones en set ya hubiera condicionado su forma de filmar porque hubiera tenido que ir previamente a los lugares hubiera tenido que definir varias cosas para que la gente de arte pueda intervenir entonces bueno es como una filosofía que parte de lo que vos decís primero de un conocimiento de todo global de cómo se hace una película segundo de un oficio y una experiencia que le permiten darse esos gustos y además también de ser su propio productor eso también es clave porque no teniendo que rendir cuentas a alguien que en general busca algún tipo de seguridad o de certeza él se permitía todas las incertezas que quería porque es el dueño de sus proyectos tenemos preguntas Cecilia no en el chat pero yo si tengo una y es vos hablabas de la camioneta preparada o la valija preparada me gustaría saber qué elemento siempre está en tu valija o siempre es parte de tu decisión en la medida en que combine con el proyecto pero digo a qué recursos vos sentís que son parte de tu sello personal digamos bueno un poco en la síntesis esta que decía que yo encontré cuando hice Bolivia esto de sentir que la cámara es el corazón siempre que empiezo a pensar en un proyecto empiezo a pensar por ahí primero que pienso es es en la óptica si se quiere más que en la cámara obviamente la óptica y la cámara tienen una relación muy cercana digamos depende una de la otra si uno elige una óptica tiene que elegir una cámara que soporte esa óptica no sé si vas a filmar con lentes anamórficos la cámara tiene que tener un sensor determinado no son todas las cámaras las que lo pueden hacer si quiero filmar con lentes vintage capaz que me conviene tener una cámara con más definición para que me compense un poco la pérdida de definición de los lentes pero entonces yo siempre como que trato de que mi primer decisión creativa es bueno con qué lentes quiero contar yo esta historia y en ese sentido está lo que considero que está bueno o sea que sirve que está en función de la película y por otro lado que ya es algo un poco más personal trato de buscar algo que yo no haya hecho antes o sea trato de buscar una combinación de cámara y lentes que yo no la por lo menos yo no la haya usado en otro proyecto también porque es una manera de ponerme a mí en una situación nueva en cada película y me ayuda a tratar de no repetirme porque la verdad que eso como que siento que tengo que darle a cada película intentar darle algún viso de originalidad aunque sea desde lo que yo hago entonces siempre trato de buscar una combinación de cámara y lentes que no sea algo que yo haya usado para verme en una situación distinta y una vez que tengo eso ya es como que esa es mi herramienta básica y después a partir de ahí empiezo a pensar de acuerdo a cómo es la logística y cómo es el tamaño de la producción qué tanto puedo intervenir yo en la iluminación digamos qué tanta estructura necesito para iluminarla no sé en las películas de Sorín que suelen ser la mayor parte exteriores con algunos pocos interiores y Patagonia y todo eso siempre llevaba un par de farolitos chiquitos digamos lo más grande que tenía un HMI de 1800 que es una potencia más bien baja para ese tipo de faroles y algunas luces en algún momento bueno luces de tubo ahora están las luces de LED que son mucho más cómodas y más fáciles de manejar y consumen muy poco entonces para ese tipo de películas sé que esa estructura me va a servir para una película como El Ángel que por ahí requería de locaciones y de una estética por ahí más elaborada digamos con más intervención ya sea desde el arte como también desde la fotografía en mi camión tenía muchos más elementos y muchas más cosas que que bueno también la producción tenía la espalda como para respaldarlo y poder hacerlo entonces bueno si te tengo que responder que es lo primero que hay en mi cajita de herramientas es la cámara y los lentes eso es lo más básico después lo que yo pueda sumar y pueda aportar para que la imagen tenga otra textura o tenga más relieve buenísimo pero es como que eso es una decisión secundaria que lo condiciona un poco más a lo que puedan ser las situaciones de rodaje mi gran decisión viene por ahí por la óptica sobre todo hay ahí una pregunta hay un par de preguntas ahí en el chat Cecilia fíjate sí primero Carolina vos querías preguntar algo y después Micaela estaba pero no sé si tenés micrófono caro bueno pregunta habilite no sé si se me escucha ¿qué te escucha? ¿qué tal? ¿cómo estás Julián? ¿qué tal? mucho gusto existe un par de videoclips con Pito Paez Babasónicos y los periódicos y masacres me gustaría saber si ya tenías o sea conocimientos previos a hacer videoclips o experiencias y cómo fue trabajar con ellos y si tenés alguna anécdota mira la verdad que en los 90 cuando empecé a involucrarme con el cine independiente también tuve un tiempo en que trabajé en un canal de música en Match Music que también fue a juntar mano de obra barata entre los estudiantes y fuimos varios contratados y como que armamos el canal fuimos varios que fuimos contratados para que empezamos hasta armando los cables para todas las conexiones y después nos hacían trabajar en distintos roles rotativos un rato una semana de sonidista otra semana de VTR otra semana de cámara que para mí estuvo buenísimo como entrenamiento y para también entender cómo funcionaba un canal de televisión digamos que es algo que yo no había aprendido en la escuela de cine y al mismo tiempo el hecho de que sea un canal de música me dio mucho contacto con distintas bandas bueno fui a filmar muchos recitales también de esa época de lo que se llamó el nuevo rock argentino que estaban Babasoni con los brujos Juana la loca los peligrosos borriones todos esos tuve la suerte de ir a filmar en Cemento y en varios otros lugares shows de ellos y al mismo tiempo también me empecé a relacionar con gente que hacía videoclips entonces teniendo yo la cámara esta de 16 que usaba que usamos para filmar Bolivia yo también la alquilaba mucho para hacer videoclips que en esa época 16 milímetros era el formato por excelencia del videoclip porque era mucho más barato que el 35 y bueno y al mismo tiempo en esa época las compañías discográficas tenían contaban con un presupuesto que lo destinaban a hacer videoclips entonces había como un pequeño mercado en eso entonces trabajé muchos videoclips de asistente de cámara y bueno tuve oportunidad de presenciar muchos muchos rodajes de eso y después con un amigo que también trabajaba en ese canal que se había puesto una especie de productora de videoclips también me convocaron como fotógrafo para participar de varios la verdad que sí eso es una experiencia linda el trabajo como director de fotografía en videoclips es bastante distinto porque no estás tanto siguiendo una narrativa o intentando contar una historia sino más como acompañando lo que una canción está queriendo contar y pensar de esa manera también está bueno te saca un poco del molde de por ahí la manera que la cabeza funciona para una película no sé la verdad que todas las experiencias estuvieron buenas no sé si tengo alguna anécdota especial para contarte no sé cuando filmamos el videoclip de Fito Paez el director quería filmar en Talampaya que es una zona una región muy linda en La Rioja que tiene como unos acantilados hermosos y bueno teníamos planeado todo para filmar desde el amanecer porque el amanecer tiene ciertas características ahí cuando el sol pega rasante estaba muy bueno como lo impactante que daban las montañas y bueno y ese día Fito llegó al rodaje a las 11 y media de la mañana entonces todos los amaneceres terminaron perdidos porque no no llegamos a grabar con él pero bueno no es una anécdota demasiado jugosa pero es la que se me ocurre ahora para contarte eso después hay otras que no puedo contar acá en público porque aparte se está grabando bueno no sé si eso responde a la pregunta ahí tenemos Micaela quiere hacer una pregunta dale Micaela abriste el micrófono hola como andan hola Julián bueno mi pregunta iba más que nada dirigida por ahí al hecho de que tengo entendido que vos has tenido operadores de cámara y en casos has hecho vos cámara además de EF no sé vos cómo te manejás en esto cuál sentís que por ahí es la metodología que más funciona para vos o cómo haces para trabajar con un operador de cámara y de algún modo poder mantener el control sobre el encuadre y demás si mira yo como les contaba que vengo o sea entré a trabajar profesionalmente en cine como asistente de cámara como que vengo de la rama de cámara en general hay como fotógrafos que vienen de la rama de cámara y fotógrafos que vienen de la rama de luces que empezaron como eléctricos y llegaron a ser fotógrafos me parece que las dos formaciones son válidas yo como les decía que considero la cámara como la herramienta esencial siempre la tuve como mi elemento de trabajo primordial entonces en realidad hasta que llegué a filmar El Ángel siempre hice las cámaras de mis películas en todas las películas cuando me tocó me ofrecieron el proyecto de El Ángel el director Luis Ortega me pidió que él quería trabajar con el cámara que trabaja con él que es Martín Fisner El Colo con el que ya tiene una relación de varias películas y El Colo además de ser un cámara es alguien que a Luis le sirve para ordenar visualmente su narración Luis Ortega yo considero que es un director recontra talentoso que hizo muchas películas que son inmirables dichas por él hizo varias películas que ni él mismo quiere volver a verlas pero bueno en un momento de su carrera se encontró con El Colo y encontró un compañero narrativo que lo ayudaba a ordenar en planos sus ideas que son muy creativas y El Colo tiene mucha sensibilidad para encontrar eso entonces yo me encontré con que ellos tenían un camino recorrido que obviamente a mí me encanta ser ese interlocutor el que le ayuda al director a ordenar visualmente la cosa pero me parecía que si yo me ponía en capricho en decir no bueno quiero hacer yo la cámara porque yo siempre la hago y me siento inseguro si no la tengo que es totalmente real me parecía que era mejor para el para el proyecto decir bueno está bien aprovechemos esta relación que existe y esta y esta manera esta sinergia de trabajo que ya tienen generada entre ellos y bueno yo tengo que encontrar acá mi lugar y mi aporte digamos desde dónde va a ser la verdad que estuvo buena la experiencia la verdad yo estoy re contento con la peli estoy re contento con el trabajo de Martín y me parece que funcionó pero es verdad que no es la situación que yo hubiera puesto como ideal en el momento de pensar en la película pero bueno también es parte de eso uno tiene que tener la flexibilidad y la capacidad de adaptación de decir bueno en este proyecto se da esta situación bueno cómo puedo aprovechar mejor esto en este caso salió bien a veces esas adaptaciones salen mal y tenés falencias por otro lado la verdad que acá a mí me resirvió tenerlo al colo como mano derecha porque también me servía mucho de intermediario como yo lo veía al director que por ahí pedía alguna locura y ya el colo lo bajaba no necesitaba yo decirle che no no hagamos esto entonces la verdad que funcionó muy bien después del ángel también me pasó ahora hace poco con una película que hice para Netflix con Sorin nuevamente que es una que se estrena ahora dentro de poco que yo las películas que hice con Sorin él no las filmó con Steadicam pero pero habitualmente su método de trabajo es filmar siempre con un Steadicam en historias mínimas en el camino de San Diego y las hizo todas así con un operador de Steadicam que hacía cámara y siempre tenía la cámara móvil y en esta película que hicimos para Netflix también la quería hacer en Steadicam entonces yo tampoco podía operar la cámara porque no opero el Steadicam y tuvimos un operador de intermediario yo la verdad que es eso estoy empezando a acostumbrarme a esta situación de no ser yo quien opera la cámara porque porque la verdad que siento que para decir algo medio íntimo digo siento que estoy robando la plata si no soy el que hace si no soy yo el que pone la cámara y los lentes entonces que hago pues yo siempre consideré la iluminación como algo secundario bueno ahora me estoy haciendo un poquito más cargo de eso y estoy como tratando de tener otra concepción ahora mismo bueno estoy haciendo estoy en Montevideo ahora porque estoy trabajando para una serie para Brasil y que se yo que es a dos cámaras y en este caso yo dije no voy a operar las cámaras porque voy a ser más valioso sentado en el monitor supervisando lo que hacen los otros cámaras y aportando desde otro lado que si yo estuviera atado a una sola cámara sin ver lo que hace el otro ocupado solamente de mi cuadro entonces la verdad que es un aprendizaje que estoy haciendo esto de soltar la cámara como herramienta igual no me no me van a obligar a hacer así todas las películas la próxima agarro la cámara sea como sea ya que está aprovecho y te pregunto ¿cómo sentís trabajar a dos cámaras desde el punto de vista de la luz? Sí, siento que a ver no es siento que no es la manera ideal digamos siempre me gusta más tener una cámara porque te hace pensar incluso la dinámica del rodaje día a día de otra manera el hecho de tener dos cámaras inevitablemente te va arrastrando a algo un poco televisivo donde uno termina como cubriendo la acción de alguna forma y bueno lo que dice este personaje lo tenemos con esta cámara y lo que dice este personaje lo tenemos con la otra y cuando uno trabaja una cámara trabajás mucho más las puestas o sea empezás a pensar cómo lo vas a necesitar montar como que no pones ángulos de cámara porque sí sino que vas como diseñando la escena desde otro lado pero bueno la realidad es que esto es una serie y querámoslo o no ahora es streaming pero esto es televisión digamos de alguna manera es un nuevo formato híbrido que se ha formado porque bueno obviamente ahora las formas de exhibición cambiaron pero bueno la realidad es que para una serie siempre los planes son mucho más apretados que para un largometraje las necesidades de avanzar en el día de rodaje rápidamente por ahí te llevan a evaluar bueno por más que estéticamente no sea lo ideal lo ideal el hecho de tener dos cámaras te ayuda a avanzar más rápido en el día pero bueno eso es una situación que por ahí yo no elegiría si en la previa me hubieran dicho vos querés hacer una serie a dos cámaras o a una cámara yo hubiera dicho a una cámara pero bueno la realidad es que después cuando uno se pone a mirar los planes y empezás a pensar en el día a día a una cámara hubiera sido muy difícil poder cumplir con todo lo que teníamos que cumplir pero bueno es verdad que pasa eso filmando a dos cámaras inevitablemente o te dedicas mucho a poner una y la segunda la terminás poniendo en un lugar que no te gusta mucho o estás todo el tiempo con las dos medio como luchando complica también más el trabajo de arte el trabajo de iluminación tiene que servir para una extensión mucho mayor pero bueno a veces tenés esas ventajas no sé en el caso de esta serie que estamos haciendo tenemos unas escenas de juicios donde tenemos muchos personajes hablando dialogando entre sí y todo y la verdad que el hecho de tener dos cámaras nos ayuda un montón después tuvimos otras escenas que eran interiores de apartamento donde dije ¿para qué tenemos la segunda cámara acá? si al final está haciendo una toma que ni siquiera me gusta demasiado pero bueno también algo que decíamos con una de las directoras de la serie es con los años uno aprende a resignarse en algunas cosas y lo digo como que suena por ahí a veces como poco profesional uno tiene que estar siempre en función de la excelencia de la calidad pero también es eso como lo perfecto es enemigo de lo bueno uno tiene que tratar de conseguir algo bueno y de llevar adelante el rodaje y a veces no va a ser exactamente como vos querés o como te gustaría pero bueno es parte de lo nuestro también tiene que ver con esta filosofía de ser un facilitador y de intentar bueno adaptar mi trabajo digo que no todo el proyecto se adapte a mí sino bueno adaptar mi trabajo a lo que le hace bien al proyecto hay una pregunta gracias hay una pregunta de María Emilia Sarini si que tal Julián yo quería hacerte una pregunta y era bueno vos tenés una experiencia sumamente vasta pero hay alguna algún proyecto algún tipo de proyecto que no hayas hecho y que te gustaría hacer o trabajar con alguien que vos hayas visto alguna película alguna producción que te que te dé curiosidad como para decir bueno imaginar al menos que te gustaría trabajar ahí si mira la verdad que tengo la suerte de haber cumplido muchas de esas digo no sé la vez que me convocó Sorín para mí fue como decir bueno ya está llegué a un lugar donde quería llegar digo este tipo hizo la película que me emocionó cuando tenía 14 años y ahora estoy laburando con él para mí estuvo buenísimo sí a ver tengo como algo capaz de completar el álbum de figuritas del nuevo cine argentino que me encantaría trabajar con Lucrecia Martel y con Lisandro Alonso que son dos personas que conozco con Lisandro tengo una relación de cuasi amistad porque nos conocemos de hace un montón pero nunca pudimos compartir una película con Lucrecia tuve algunas reuniones previas a Sama que finalmente terminaron con un director de fotografía portugués por una cuestión de coproducción pero la verdad que son dos directores con los que a mí me encantaría compartir una película porque me pasa eso siento que son directores que tienen una visión tan personal y tan propia que tengo ganas de sumergirme en ese mundo puedo mencionarte ellos y también no sé pero la verdad que es eso no es que tengo la ilusión de decir uy que bueno sí ojalá que un día me llame Scorsese pero sé que no va a pasar entonces no tengo esos sueños inalcanzables me conformo con hacer una película con Lisandro y con Lucrecia y ya como te decía para completar el álbum y decir bueno mira yo soy parte de esta generación bueno gracias yendo un poco hacia El Ángel en particular y bueno la reconstrucción de época no es algo que en el cine argentino se haya hecho muchas veces y sobre todo con buenos resultados ¿cómo es digamos de alguna manera el desafío de hacer una época pero aparte una época cercana que la gente mucha gente conoce o tiene referencias muy próximas pero que requiere remitir a eso es decir ¿cómo fue ese proceso? bien me parece que la clave está en esa palabra que dijiste vos de remitir a una época mi primera experiencia con una película de época fue en Crónica de una fuga y después tuve otra película de época que fue El Clan que era la película de los Puchio y en las dos había utilizado un recurso que es como referirme o remitirme a mis fotos familiares de esa época había como imágenes que yo recordé o sea cuando a mí me hablaban de los 70 o de los 80 yo en lo que pensaba eran esas fotos familiares que uno tiene en los álbumes con la tapita de Kodak fotos cuadraditas de un formato extraño que tenían como una cierta como también por el paso de los años tenían como un cierto tinte magenta o algunas un cierto tinte todo medio cálido monocromático que eso fue más lo que usé para Crónica Una Fuga entonces como que me sirve mucho apoyarme en eso en pensar en qué es lo que a la gente le remite un cierto formato lo que yo siento que al público en realidad siempre bueno uno piensa en su generación porque yo pienso en eso porque es la experiencia que yo vivo pero como yo pensé bueno qué es lo que la gente que ahora va al cine recuerda de los 80 y la imagen más pregnante tiene que ser esa foto entonces en esas películas me apoyé en eso pero qué pasa en esas películas digamos tenían algo que por la carga que tenían que tener la carga emocional esa cosa de viraje de color o de un color medio monocromático les venía bien en este caso en el caso del ángel desde la primera reunión que yo tuve con Luis Ortega él me dijo no quiero hacer una película morbosa del asesino del malo que es un demonio y que todo es oscuro y qué sé yo me dice para mí esta película es de un adolescente inconsciente que no se da cuenta de la gravedad de sus actos y que está viviendo el mejor momento de su vida él me dijo tiene que ser luminosa y tiene que ser colorida no puede ser una cosa así sórdida porque no era la visión que él quería transmitir yo siento que él se paró en un punto muy subjetivo del personaje para contar la película que también fue algo que quizás fue criticado en algún momento porque todo lo que nosotros sabemos del caso o podemos haber sabido por la historia siempre es desde que descubrieron los crímenes de este tipo siempre es el chacal que mató a tanta gente el personaje salvaje y despiadado atrás de la cara de ángel y él quería contar la historia desde antes de eso quería contar la historia del pibe cari lindo que salía con sus amigos y que después iba y robaba y mataba y casi que empezó a matar casi eso sin tener conciencia de que realmente le estaba sacando la vida a otra persona entonces a mí me pareció muy interesante esa visión entonces tomé como referencia fotográfica también busqué digamos en qué cosas de ese pasado podían remitir a eso y coincidiera con este concepto y pensé en las diapositivas por ahí vos Gabriel que compartimos un poco más de generación por ahí los otros chicos están un poco más lejos pero las diapositivas era un material reversible que bueno cuando se imprimía cuando vos sacabas con el rollo de fotos ese mismo rollo se revelaba y tenía como un proceso de positivado en el revelado con el cual ya salías con la imagen final pero había que verla proyectada había que ponerlo en un proyector y lo proyectabas lo bueno que tenía la diapositiva era que su respuesta de color no era del todo naturalista y entonces por ahí resaltaba ciertos colores digamos si la foto tenía una dominante azul ese azul se veía intensamente o sea había un elemento rojo se sentía un rojo muy puro y muy fuerte entonces fue como dije bueno esto me cuadra perfecto para lo que me está pidiendo el director me cuadra para mi para mi convencimiento personal de que estoy trabajando con un formato que en esa época funcionaba y estaba dando vueltas y alguna de la gente lo va a captar como eso y lo que no lo capten directamente como una referencia a eso perfecto lo van a ver como una elección estética entonces bueno como que me apoyé un poco en eso y me parece que uno construyendo películas y construyendo imágenes estás todo el tiempo trabajando sobre los conceptos que otra gente tiene y qué es lo que a ellos les remite cierta cosa bueno también ahí en el ángel tuvimos el el trabajo de del director de la directora de arte que fue Julia Freyd que es una directora de arte con muchísima experiencia y que ya había trabajado con Luis en varios proyectos y yo había trabajado con ella en Tumberos también en un proyecto de televisión de hace mucho tiempo y la verdad que Julia hizo un laburo genial porque la ambientación de cada lugar la elección de las locaciones que fue clave y fue muy difícil porque realmente encontrar casas que estén como en aquella época era muy complicado y encontrar calles que pudieran dar esa imagen también lo fue tuvimos algún apoyo también de la postproducción que nos ayudó porque la verdad que cualquier calle que uno que uno filma ahora siempre hay un montón de elementos modernos que que no cuadran entonces tuvimos la suerte de que había también un presupuesto dedicado a esa limpieza y bueno y básicamente fue eso y yo creo que hubo una por ahí un link inconsciente que nunca lo charlamos ni con Luis Ortega ni con Julia pero me parece que las películas de Palito Ortega del padre de Luis también fueron una influencia más allá de que hay un par de canciones que Luis incluyó en la banda sonora yo creo que también la imagen que nosotros tenemos de esa época de los primeros 70 y eso son las de esas películas las que ahora se ven por televisión todo el tiempo y yo ahora que lo miro y lo veo en perspectiva sin haberlo hecho adrede siento que hay una cierta conexión entre la fotografía de esas películas que era así con colores chillones y coloridos y todo y la fotografía del ángel pero bueno esas son de esas cosas que para mí es lo bueno que tiene el cine que es que uno pone un montón de cosas que quizás las pones inconscientemente no es algo que lo tenemos calculado y estuvimos viendo las escenas de palito para ver cuál usábamos sino que es algo que por alguna razón nos rondaba a todos en la cabeza y fuimos para ese lado naturalmente en otra película también que vos acabas de nombrar El Clan y que justamente transcurre en una época bastante próxima no sé si lo del Clan fue un poco después pero no pasaron muchos años vos ahí contás en una nota que elegiste trabajar con Anamorti que fue un tema de desenfoque y otras cuestiones nos podrías contar un poco la diferencia de por qué elegir un Anamórfico cuál es tu punto de vista respecto a eso bien sí bueno tiene que ver con esto que decía de que la primera herramienta que elijo es la óptica porque siento que los lentes ponen una personalidad en la imagen que después es muy difícil de cambiar porque la verdad que uno puede iluminar muchas cosas puede tener un tipo de sensor pero hay muchas herramientas de postproducción que te pueden hacer cambiar muchas cosas y te podés arrepentir y volver para atrás pero los lentes y su textura es algo que va a estar es el vidrio a través del cual cada una de las imágenes pasa para después plasmarse ya sea en fílmico o en digital o en soporte que sea pero siempre pasan a través de un vidrio entonces cuando me tocó hacer el Clan la verdad que también una de las referencias teníamos como referencias el cine de esa época y los lentes anamórficos se usaban mucho en los 70 y en los 80 para las películas de asesinos o de acción o no sé pienso también en Harry el Sucio en una película de un policía medio medio zarpado como policía ideológicamente bastante cuestionable pero películas con las cuales yo crecí y veía y me encantaban visualmente como eran bueno cuando empecé a descubrir que había mucho de esa manera de retratar las perspectivas y todo que venía por el tipo de lentes que usaban bueno decidí en el Clan dije bueno quiero hacer esta película con lentes anamórficos yo ya había tenido una experiencia de anamórficos en El Ardor que era una película que yo relacioné mucho con un western y también hay muchos western filmados con lentes anamórficos entonces ahí tuve la oportunidad de tener mi experiencia con eso y en el Clan quise repetir porque ¿qué pasa? los lentes anamórficos son unos lentes que se fabricaron para intentar que el cine sea más ancho o sea en una época el cine en los 60 empezó a competir con la televisión y una de las formas que encontraron de diferenciarse es intentar que el cine sea más grande que la vida esta concepción hollywoodense del Bigger Than Life entonces dijeron bueno hagamos las pantallas más anchas pero ¿cómo hacemos para meterlas en el mismo negativo que es cuadrado? que la película seguramente ustedes ya lo habrán hablado pero el formato el estándar de 35 milímetros prácticamente en 100 años no varió hubo algunas pequeñas variaciones técnicas y algunos agregados pero durante 100 años la película tuvo la misma medida y la misma forma de las mismas cuatro perforaciones por cada cuadro entonces lo que pensaron en ese momento los ingenieros es bueno ¿cómo meto una imagen más ancha en este cuadrado? inventaron estas ópticas anamórficas que son unas ópticas que comprimen el eje horizontal por dos entonces cada imagen se imprimía comprimida para los en el horizontal eso genera unas ciertas distorsiones ópticas que son defectos si uno quiere pero que son las que le dan a la óptica una característica de una manera un look particular y la verdad es que ahora somos muchos los fotógrafos que nos gusta apoyarnos en esos defectos y buscarlos como una marca estética que digamos los lentes esféricos al contrario de los anamórficos que son los lentes construidos de manera normal si se quiere para tratar de imitar la perspectiva del ojo humano intentan corregir todos estos defectos el anamórfico como está preparado para que para que la geometría funcione en el punto de enfoque bueno la geometría en el punto de desenfoque en la parte de atrás de los personajes o en la parte de adelante se ve distorsionada entonces los fuera de foco tienen son ovalados los bordes de los lentes también como son complejos de construir tienen unas ciertas deformidades es muy difícil conseguir estas verticales rectas que ven acá en la cámara en un lente anamórfico se ve un poquito curvadita en las puntas entonces son todas cosas que si uno las mira con un ojo técnico decís no bueno son defectos pero si uno las usa como herramientas creativas son algo que potencia potencia una imagen y eso también fue algo importante que yo fui aprendiendo con el correr de la carrera digamos a entender como los medios son los que los medios que uso son los que construyen mi imagen entonces a mirar esos medios no con un ojo clínico técnico sino con un ojo creativo con encontrarle como esos defectos a mí me pueden sumar algo por eso digo y en el ángel por ejemplo decidimos bueno Luis Ortega no quería trabajar con anamórficos porque no le interesaba el formato amplio de pantalla porque él sentía que lo distanciaba de los personajes entonces él decía yo quiero tener una relación carnal con el personaje no quiero sentirlo distante y épico como por ahí un lente anamórfico puede generar una cierta épica en la imagen porque tiene una una perspectiva muy particular entonces la decisión que tomé fue ir por otro lado hice pruebas con lentes viejos con los lentes más viejos que iba consiguiendo y al final elegí unos lentes Carl 6 1.3 que son esféricos pero que son de principios de los 80 no llegan a los 70 pero de lo que había disponible fue lo más viejo de lo que pude echar mano entonces bueno también esos lentes tienen una cierta falta de definición y por ello también los forzaba un poco y los usaba con todo el diafragma abierto para potenciar más de estos defectos entonces también me terminé montando sobre los defectos de los lentes que yo sentía que me servía para eso para que la gente pudiera referirse a esa imagen como una imagen no generada con los equipos nuevos que hay ahora y con los lentes ultra sharp que tenemos sino con algo que tiene una cierta pátina de época eso también fue parte de la construcción y bueno y está bueno eso también siento que la llegada del digital por un lado le ha quitado una cierta organicidad a la imagen que en el filmico uno sentía que la imagen estaba apoyada sobre un soporte formado por aluros de plata que conforman la imagen y uno ahora en el digital a mí me pasa que cuando me siento en una proyección siento como que la imagen es demasiado etérea como que no está apoyada en nada no tiene un soporte y hoy por hoy las ópticas son las que te ayudan o siento yo que nos dan una mano en tratar de que se sienta un soporte o que por lo menos que la imagen tenga esa textura que la óptica nos permite y las cámaras hoy tienen tanta definición que nos permiten compensar y poder usar ópticas que por ahí en 35 no las hubiéramos usado porque la relación entre la definición de la óptica y del negativo no hubiera funcionado ahora nos abrió muchas herramientas por eso es que hay tanta moda digamos de utilizar lentes viejos y todo porque nos permite quizás seguir teniendo esa sensación de organicidad en la imagen a través de otra herramienta digamos que antes por ahí uno lo elegía con la emulsión o haciendo un proceso particular en el revelado y hoy por hoy es la óptica la que te da esa herramienta esa particularidad además de la elección de los lentes ¿hay algún tipo de filtro que hayas usado? Sí en el ángel en relación a la textura no no le sumé filtros ni difusores ni nada de eso no suelo ser muy amigo de los difusores porque siempre trato de elegir la óptica que me guste que ya tenga la textura que me guste me ha pasado en algunos proyectos de por ahí tener por ahí porque a veces digo uno trabaja en proyectos con grandes producciones pero no siempre tenés todos los equipos que vos quieras para elegir a veces la producción es grande pero tiene un compromiso con una cierta casa de alquiler que tiene tal lente o bueno no sé me pasó alguna vez de querer usar un formato que es el formato full frame que es un formato nuevo ahora y dentro de ese formato no es tan amplia la elección de lentes entonces por ahí si elijo un lente que no me gusta tanto elijo un cierto difusor o algo que me ayude a que ese lente tenga alguna personalidad pero en el caso del ángel no usé filtros para difundir pero si usé por primera vez en mucho tiempo por primera vez en el digital diría yo filtros de color que cuando surgió cuando fue el cambio del fílmico al digital yo al principio tenía mucho miedo de usar filtros de color porque sentía que le estaba privando al sensor de ciertas de ciertas ondas digamos de cierto contenido de imagen que el sensor iba a necesitar para responder bien quizás esto es un prejuicio que me quedó de las primeras cámaras de cine digital como la red y eso que tenían ciertos defectos digamos de reproducción y ponerle un filtro de color era pedirle demasiado a la cámara o sea por ahí te podías generar efectos contraproducentes pero me parece que hoy en día las cámaras han evolucionado y nos brindan un margen digamos de trabajo donde yo creo que ahora sí es hora de meter filtros de color y de darle una intención a la imagen yo siempre dije que trato de tener un como un loot un loot físico si se quiere un loot para los que no saben es suele ser es como la onda la estética de color que uno le puede dar a la imagen a veces uno trabaja con un cierto ajuste de la cámara para que tenga ciertos colores pero bueno no deja de ser un ajuste electrónico algo hecho por una computadora yo trato de generarme un loot analógico si se quiere que es como que la imagen ya tenga una cierta una cierta personalidad y en el caso del ángel usé dos filtros uno es el enhancing que es un filtro que yo usaba recuerdo no lo usé nunca como fotógrafo lo había usado mucho como asistente de cámara en publicidad me acuerdo que se usaba en todas las publicidades de Coca-Cola porque es un filtro que realza los rojos es un filtro raro hecho con un mineral extraño yo siempre lo tengo que buscar en internet porque nunca me acuerdo el nombre pero tiene una característica que realza los rojos y por ejemplo cuando uno lo usa bajo una iluminación de tubos fluorescentes como los tubos viejos no los de LED sino los fluorescentes dan un verde muy intenso ese mineral reacciona de otra manera y genera un verde muy intenso y eso lo usé bastante en algunas locaciones que teníamos esas luces fluorescentes y en algunos exteriores para darle porque sentía que ese acento que ponían los rojos me ayudaba a separar las pieles a que las pieles tengan otra se separen del resto de la imagen y tengan otra dimensión y después otro filtro que usé bastante es un filtro que se llama varipola que es un polarizador de color que funciona como un filtro polarizador que muchos deben conocer digamos porque es un filtro muy común de la fotografía pero sobre la en las en las ondas sobre las que trabaja genera que genera colores hay dos tipos uno es azul y amarillo y otro es rojo y azul si no me equivoco yo usé mucho el azul y amarillo que eso que generaba como una que los colores quedaran ahí medio tergiversados que que mucha gente me decía o hay mucha gente que dice no bueno pero igual eso lo podés hacer en postproducción pero yo lo que encuentro difícil es estar sentado en una computadora que tiene cien mil opciones y elegir cuál es la que a mí y encontrar cuál es la que a mí me gusta o sea yo necesito encontrarla necesito que haya algo que a mí me lleve a encontrar no es que yo tengo en la cabeza una imagen ideal y la puedo encontrar tuneando con la computadora sino que yo necesito ir usando esto como que decía elegir una óptica elegir un filtro ir poniendo los elementos y la imagen la encuentro me cuesta mucho construirla de cero o no se me ocurre digamos no es que tengo una iluminación y se me ocurre que voy a hacer la imagen de esta manera para mí es siempre esa cosa de construcción y a mí la verdad que esta vez que usé estos filtros sentí que me sirvió mucho porque porque eso el filtro me devolvía algo que yo nunca hubiera elegido hacer en la computadora hubiera sido muy difícil que yo diga no pero a ver ese parabrisas del fondo pongámoslo azul nunca se me ocurrió entonces el filtro me otorgó muchas cosas y para mí es una forma buena de pensar la fotografía por ahí a mí en la época que hacíamos cosas en filmico yo también decidía hacer procesos no tradicionales con la película como hacer forzados o hacer salto de bleach que son procesos químicos con la película que generan distintos resultados que son calculados y que uno los puede medir pero al mismo tiempo siempre tienen algo de inesperado hay siempre algún side effect algo que pasó ahí al costado que no es exactamente lo que vos podés calcular y medir y eso es lo que yo creo que está bueno cuando el medio es parte de tu estética y bueno y ahora lo empecé a buscar por ese lado como que a ver si poniendo filtros que lleven la imagen al sensor de una cierta manera después me resulta más fácil cuando hago la corrección de color y tengo todas esas herramientas a mi disposición encontrar qué camino tengo que encarar ahora que nombraste justamente el salto de bleach y procesos de laboratorio tengo entendido si no me equivoco que en alguna de estas dos películas en el ángel o en el clan iban a imprimir sobre negativo puede ser correcto hacer un pasaje por otro químico si correcto fue justamente en el ángel si cuando tuvimos las primeras charlas con Luis Ortega también en algún momento dijimos uy si la verdad que lo más lindo para una película de época sería poder hacerla en 35 porque bueno obviamente el filmico era parte del imaginario de ese momento pero sabíamos que digamos por un lado es muy difícil que hoy en día una producción encare el gasto de filmar en 35 una producción argentina se siguen haciendo algunas películas en 35 pero pocas son contadas y después por otro lado Luis estaba preocupado porque estaba trabajando con un actor que era su primera película y la verdad que quería tener el recurso del digital para poder grabar un poco ilimitadamente para robarle los mejores momentos de actuación al actor entonces bueno esas son otras de las cosas a las que nos vemos enfrentados los directores de fotografía bueno la necesidad del director de que el formato sea generoso con la cantidad de material que pueda tirar si lo hubiéramos decidido hacer en 35 con una cuestión estética hubiéramos limitado otros aspectos de la película y ahí está tu visión global en decir bueno ¿cómo puedo ayudar yo en esto? bueno está vamos en digital y para que tenga el director esas herramientas y no poner el escollo de bueno con una cuestión estética tener que estar ratoneando tomas digamos pero bueno no me quise resignar y propuse le propuse a la producción hacer un experimento que era esto ¿no? hacer bueno nosotros cuando filmamos en filmico hubo un momento de transición entre el filmico y el digital y hacíamos un intermedio digital por ahí el negativo se escaneaba se hacía el color en digital y después se imprimía de vuelta en negativo y yo en este caso propuse un intermedio filmico o sea grabar en digital hacer un intermedio con material filmico y después volverlo a digital para masterizarlo así y con eso hicimos varias pruebas que si quieren ahora les puedo compartir algo porque justo armé un video para una charla que di de eso que tiene una comparativa y la verdad que estuvo bueno porque por un lado primero empecé a averiguar por hacer las pruebas a través de un internegativo un internegativo es un material de laboratorio que es un negativo que se usa para intermedio pero que es un negativo con ciertas características que es que tiene el grano muy fino y tiene un contraste muy bajo ¿por qué? porque la función de ese internegativo es intervenir lo menos posible en la imagen original ser lo más fiel a la imagen original posible ese proceso era muy caro y yo sentí que no iba a dar el resultado que yo quería porque yo quería un proceso que interfiera en mi imagen digamos que me genere estas cosas inesperadas de lo que digo de tratar de tener algo que el material me devuelva algo de alguna manera entonces encontré un laboratorio en México que tienen un servicio que es que te imprimen un positivo o sea de tu película en digital ellos te imprimen un positivo el servicio ese tiene que tiene como fin digamos que si vos tenés una película en digital pero hay un festival que te la piden en 35 bueno listo ellos te hacen una copia en 35 es como un copiado rápido si se quiere a 35 pero lo hacen sobre un positivo y eso si bien era menos calculado y controlado me pareció que podía ser bueno entonces hicimos pruebas y mandamos cosas y volvieron y la verdad que estaba muy bueno yo estaba contento con el resultado demandaba un cierto trabajo extra porque bueno había problemas de definición por ahí en algunas imágenes había que hacer como una mezcla entre el fílmico y el digital y bueno por los tiempos de postproducción que había porque la peli por suerte fue seleccionada en el festival de Cannes y había una fecha de entrega que era inamovible no pudimos hacer todo el proceso hasta el final pero si tuve la posibilidad de experimentarlo y a mí me sirvió mucho para formar para en ese proceso de postproducción terminar de definir y de redondear la imagen de la película que si bien no usamos el material en fílmico solo lo tenía bien visto y lo teníamos trabajado y por ahí nos robamos ciertas características que encontramos ahí para el color final de la peli una preguntita y después el máster que iban a hacer de ese positivo lo escaneaban y de ahí quedaba el máster digital correcto sin pasar por internegativo ni nada exacto nosotros mandamos una secuencia de cuadros al laboratorio de México los de México lo imprimían en el positivo lo reescaneaban en 2K y nos devolvían otra secuencia de cuadros pasada por ese positivo y así era el proceso y si querés mostrarnos lo que ofreciste encantado acá dice que el host no me deja compartir me tienen que habilitar Cecilia te va ahí lo habilité ok ahí va ahí va ahí ve mi pantalla si se ve bien no sé si puse compartir con sonido perdón ahí voy de vuelta ahí sale sin sonido pero ahí pueden ver un poquito un poquito del original y después el escaneado del 35 milímetros estas son unas pruebas de cámara que hicimos en el lugar de alquiler de cámara además terminó quedando como un testimonio histórico porque esta casa de alquiler se mudó y ya no está en ese lugar nosotros filmamos ahí medio como cuando estaban en demolición pero bueno estas fueron pruebas previas al rodaje que hicimos y lo bueno de tener un actor con poca experiencia que se lo puede convencer para que vaya a las pruebas de cámara esto con un actor conocido muy difícil de conseguir pero bueno como Toto estaba en entrenamiento para la película tenía toda la buena predisposición de venir y participar de cada una de las propuestas que le hacíamos nada como esto es algo medio básico como tratando de no no tocamos no hicimos ningún ajuste de color de esto como para tratar de ver que era lo que lo que se rescataba del proceso yo siento que pasa eso como que la imagen se siente que está que tiene como más cuerpo ¿no? está como sobre un soporte hay algo que pasa en los negros de esa campera que a mí me gusta que toman como otro relieve tienen como más más dimensiones si se quiere ahí lo pueden ver ese es el 35 y bueno nada esto fue fueron pruebas que yo quise hacer en la previa para saber si este proceso era posible tuvimos varios idas y vueltas con el laboratorio porque porque bueno había algunos defectos del material que nos mandaban pero bueno lo habíamos ajustado bastante y después hicimos otra otra serie de pruebas en la ya sobre el material filmado de la película que ahora les voy a les voy a pasar esto ya era cuando terminamos de filmar la película hicimos un pequeño armado y lo volvimos a enviar ya con toda la la data que habíamos recabado en las pruebas anteriores y y lo hicimos ya sobre los cuadros de la peli que siempre está bueno eso ¿no? porque uno a veces genera una situación de prueba y en la situación de prueba siempre es una situación de laboratorio es una situación que por ahí no es la misma que después tenés en rodaje yo siempre que hago pruebas de cámara y todo trato de tener situaciones similares al rodaje porque son las que te dan te sirven más y tenés más provecho para sacar información que te sirva y bueno y cuando hay que hacer pruebas de postproducción también prefiero que sean sobre imágenes ya producidas para la película para para estar más cercanos a lo que a lo que uno va a tener al material con el que uno va a tener que trabajar hay planos que sufren más que otros los planos generales pierden un poquito de definición algunos agarran como este un poquito más de ruido pero bueno estas eran pruebas que nos iban a permitir ir acercándonos a algo ideal lamento no haber podido llegar el proceso hasta el final pero bueno por lo menos me quedan estos pequeños botones de muestra este es un ejemplo de cuando usé el polarizador S que también generaba que los cielos se pongan medio violáceos acá esos reflejitos azules de la campera también eran por ese polarizador llenaba muy bien en los planos de este tamaño en los planos cortos en los planos más generales sufría un poco más el material desnuéreos un poco más En realidad hoy se hace un programa Intento con nuestro evento Porque no me gustan mucho, pero Lo demás todo ¿Y qué te gusta sacar? Y me gusta Me salió cara la judita Bueno, ese fue un lindo sueño Que no se pudo llevar hasta el final Pero estuvo bueno ese proceso Muy interesante Julián Labora Material valiosísimo Una pregunta, la casa de alquiler ¿Quién era? ¿El Vasco? El Vasco, exactamente Sí, estaba Estaba mudándose ahí del edificio De Guatemala y ya de hecho habían empezado A demoler algunas cosas y así que esa prueba Quedó como testimonio Bueno ¿Alguna pregunta más? Dale Alex Sí, tal vez se fue desarrollando a lo largo de toda tu presentación Pero nosotros tuvimos la suerte este año de tener un encuentro con Adrián Caetano Y con Julia Frail Y vos pusiste en una punta a Bolivia de tu carrera Y en la otra punta al ángel En este arco También hablaste de la planificación De las diferentes estructuras de trabajo Y ahora me quedé pensando en esta instancia de exploración Digo, uno pensaría que Bolivia Es un contexto en el cual vos podrías explorar Investigar Y probar Y este contexto también te lo dio Supongo que habrá en el medio muchas posibilidades en las que no ¿No? Pero podés hacer como un panorama comparado De aquella Bolivia Y de este, el ángel En ese sentido De explorar, investigar, crear Descubrir Total Bueno, sí A ver, yo no sé si Bolivia me daba tanto lugar para la experimentación Porque ahí medio como que el tiro tenía que ser certero O sea, nosotros teníamos unas pocas latas para filmar Y no había mucho margen para decir Probemos tal cosa, probemos tal otra Cada metro que se filmaba tenía que servir De hecho, vivimos una situación bastante estresante Que fue filmar el 80% de la película sin ver un fotograma O sea, no es que yo iba filmando, iba viendo Iba probando tal cosa No, pues tuvimos plata para comprar las latas Las filmamos, las filmamos, las filmamos Durmieron abajo de mi cama durante meses Hasta que conseguimos una plata que se pudo revelar Las vimos, vimos que había cosas que nos sirvieron Y cosas que habían salido mal por un problema de cámara Como Más que experimentación Sí era ir encontrando Bueno, primero la manera Ante todo de conseguir que la película se haga Y se termine Y se pueda Y se pueda terminar La película la filmamos a lo largo de Como de tres años Por distintas interrupciones Después estuvo también parada un tiempo Porque no se podía editar Bueno, no estaban las facilidades Tecnológicas que hay hoy en día Digamos, donde por ahí cualquiera De nosotros en la laptop puede editar un largo En ese momento era un poco más complicado Y nada, fue más por ese lado Lo de Bolivia Más que una búsqueda Fue una cosa de concretar Lo que había que hacer, había que hacerlo Y estaba la urgencia Y la necesidad esa De que el tiro saliera y sirviera En el Ángel Si uno Esto, digamos Teniendo más herramientas Y más Y una producción Con un poco más de dinero Bueno, uno puede organizar pruebas Y pedirle a la producción Che, intentemos este proceso No, no se hizo antes Bueno, pero mirá Yo encontré en internet Este laboratorio Vamos, probemos Y tuve la suerte Digo, la verdad que Creo que la mayoría De los productores Con los que trabajé Me hubieran mandado a la mierda Sin ni siquiera probar Pero bueno, la gente de K&S Que además de ser una productora grande Es una productora que tiene un interés Porque las películas Tengan un relieve Y sean Digamos, sean trascendentes Siempre están dispuestos A apostar a eso Y eso estuvo buenísimo Porque me dio ese espacio Pero no Me parece que pasa un poco al revés Que en las películas más independientes Es cuando uno puede explorar menos Y tiene que ir a donde Al punto justo Y las películas Con un poco más de producción Te dan más margen De todas formas No sé Pienso ahora En la experiencia de Bolivia Nosotros con Adrián Nos recorrimos Tipo Entre 20 y 30 bares De Buenos Aires Que buscábamos Hasta encontrar A ver cuál era El que Nos parecía que podía ser Y el que Podía estar dispuesto También Porque era un compromiso Con alguien Por un montón de tiempo Que no iba a recibir un dinero Que iba a tener su Su bar ocupado Con un montón de extraños Que estábamos haciendo una película Entonces Eso fue un proceso Que también fue una preparación Y una búsqueda Porque íbamos a un lugar Siempre una cerveza mediante Que también ayudaba A la creatividad Y decir Bueno Pero acá ¿Cómo lo filmaríamos? Y acá la parrilla ¿Dónde está? No sé si me sirve mucho Esa posición Porque desde acá No lo puedo ver Entonces Por ahí sin tener Una estructura de producción La investigación Y la búsqueda Sucedía igual Por esta cuestión De las ganas de hacer ¿No? Pero bueno Es cierto que uno está Más apretado Y más acotado A lo que la posibilidad Real Te brinda ¿No? Pero bueno Siempre hay algo Yo siempre siento Que las previas Y las elaboraciones También En cada película Es un proceso distinto ¿Viste? Y en algunas Es ir a ver las locaciones Y decidir Con el director de arte Cosas En otras Es por ahí Ir a ver Otras cosas Digamos No sé Ahora no se me ocurre No se me ocurre Ningún ejemplo Pero Como a veces Es mirar películas Con el director Y hablar de cosas De ritmos De colores De climas Y eso también Es una elaboración Que sin ser una prueba Donde uno usa Una cámara Y un filtro Y qué sé yo También te sirve Para ir sumando Pero sí La verdad que También El ángel También es un caso Particular Porque me dieron Mucho espacio Para experimentar He trabajado En otras películas De grandes producciones Donde No existía esto Porque bueno Ya estaban esperando Un cierto estándar O No se daban Las circunstancias Como para generar Distintas pruebas Y distintas cosas Ya te digo Esto de tener Al actor principal En una prueba Que estás haciendo En un lote Donde están haciendo Una demolición En ninguna otra producción Me pasó Fue un caso Particular Pero bueno En este caso También le servía Al actor Porque era ir Metiéndose En el mundo De rodaje Y de tener que Estar al servicio De la cámara Así que Todo Se alinearon Los planetas Ahí hay otra pregunta Me parece De Micaela Sí, otra más Te tuvieron suerte Te tuvimos suerte Es cierto Franco Que decía Perdón Micaela No, mi pregunta iba Porque en muchos De tus trabajos Por ahí trabajás Mucho en lo que es El claro oscuro O los contrastes De luz Con la oscuridad Y por ahí Me preguntabas Si ese laburo Venía desde No sé La inspiración Del cine noir O algo del estilo O era una búsqueda Personal Que vos Trabajabas En esos lugares Que por ahí En estas escenas Tenían que ser oscuras Sí, mirá El cine noir Sí que es una gran inspiración Yo siento que Mi Como mi Mi pasado Como espectador Me condiciona mucho O sea Yo tuve una época Muy de espectador Que es en Los 80 Digamos Cuando aparecieron Los primeros videoclubes Que me alquilaba VHS Y veía tres películas Por día Y eso Me condicionó mucho Y me condiciona Hoy en día Mi manera de ver Las películas Y de sentir Cómo se tiene que Contar una escena Y sí La verdad que En esa época Vi de todo Porque también Cuando llegaron Los primeros videoclubes Estaban los estrenos Y estaba la sección De clásicos Donde veías Hitchcock Donde veías Un montón de películas Bueno No sé Incluso también Scorsese Cosas de No sé El Padrino Cosas que te iban Formando La visión Y eso Y entender La gramática Del cine Y después Está en parte Eso Y después está en parte La gimnasia Del filmar Todo el tiempo Y de ir encontrando Qué es lo que te gusta Y cuando vas poniendo La cámara Y decís Che A ver No sé Yo por ahí Tengo una preferencia Que es Poner la cámara Con angulares Y por abajo De la línea De mirada Y hay directores Que son como Que tienen La premisa De decir No bueno La cámara A la altura De los ojos Porque Es cierto Hay filosofías Digamos Para cada una De las cosas Y tienen su justificación Pero es como Que te digo Bueno Si vos me dejas Rodar Yo voy a poner La cámara De abajo Con un angular Voy a generarte Un contraste Es como Es donde le voy Encontrando El gustito A la imagen Y sí Naturalmente Eso Todo está condicionado Por las cosas Que a mí me gustaba Ver de chicos O que me generaban Ciertas Ciertas emociones O cierta Cierta Admiración O gusto Pero sí La verdad Que a mí me sirve Por ahí Algo que responde Un poco A tu pregunta Que es que A mí me sirve Mucho apoyarme En el género El pensar En una imagen En una película O a veces En una escena Pensarla Como perteneciente A cierto género Me ayuda A encararla Estéticamente Y Qué sé yo No sé El clan Era una película Policial Y la imagen Del clan La construía En base a eso Y humo Y esos angulares Con anamórficos Cerca Y la cosa Distorsionada Y Las zonas Oscuras Del cuadro Me parecía Que estaba bueno No sé Cómo definir El género El género Del ángel Pero sabía Que no era Policial No era Una película De terror Como el clan Por ahí Era también Una película De terror En algunas escenas Pero el ángel Era otra cosa Era casi Si se quiere Una comedia Adolescente En cierta forma En mi encar Estético Hacia ella Entonces Eso también Es una herramienta Que yo me apoyo Mucho Y de ahí Y eso viene Obviamente De mi educación Como espectador Por ahí uno Después cuando Empieza a estudiar cine Empezás a entender Que hay otras maneras De ver las películas Y que por ahí Ese encasillamiento De género Es algo Que sirve Que sirvió A nivel comercial O a nivel histórico Para encasillar Y era una manera Que Hollywood tenía Para canalizar La venta De películas De cierta manera Pero bueno La verdad que Más allá De todas esas Como Posturas ideológicas O Observaciones Ideológicas Que uno tenga Sobre eso A mí estéticamente Me sirve mucho Como punto de partida Digo Yo trato de Despojarme de eso Y me encantan Igual también Cuando aprendí Esta No sé Cuando llegó La novel bag Y cambió La manera De filmar Y no había Que hacer Todo prolijo Y los cortes Eran desprolijos Y las cámaras Se movían Y salían Con las camaritas Livianas a la calle Estaba bueno Porque cambiaron El paradigma Pero bueno También yo ahora Casi como que Eso lo asumo Como un género Como bueno Esta vamos a hacerla Medio novel bag Esta la ponemos Así como eso Y me parece Que es una forma De ordenar la cabeza Pero sí Yo la verdad Que también siempre Recomiendo A la gente Que se quiera Dedicar a esto Es como Una educación visual Que es ver Muchas películas Y si encontrás Un tipo de películas Que te gustan Bueno Mirate ese estilo Aprendetelo Entendé cuáles son Las cosas Que lo hacen funcionar Que después te van a servir Como herramientas Capaz que para contar Una película De otra cosa Pero es una herramienta Que vos le podés Robar al género Para tu provecho Bueno Yo me puedo A las 5 Tengo que ir Si hay alguna Preguntita más No sé si hay alguna Más Creo que ya Hemos Yo tengo una pregunta más A ver Dale Estoy acá medio Chusmeando Bueno Primero Te saludo Julián Es un placer Estarte escuchando Y estoy acá Como chusmeando Tu página Y veo que hay Muchos comerciales De Coca-Cola De Alto Palermo De Power Entre otros Quería consultarte Sobre No tengo una pregunta Concreta Pero quiero escucharte Hablar sobre Tu experiencia Con la publicidad No sé si Si tenés el mismo Entusiasmo Que con el cine Si es más Una fuente de ingresos Quieras saber Sobre tu experiencia Básicamente En publicidad Mira La publicidad Fue mi medio de vida Va Sigue siendo mi medio de vida Digo Sigo haciendo comerciales Y todo Yo En este momento En esa época Que contaba Que empecé Ahí eran mis primeras Filmaciones de cine independiente Y qué sé yo Bueno Una de esas películas En las que participé Como asistente de cámara Fue Silvia Prieto Una película De Martín Rechman Y en esa película Conocí a Paula Grandío Y a Albertina Carri Que ahora es directora También Y Paula Era una directora De fotografía Que tenía una cámara De 16 Muy buena Y la alquilaba Para publicidad Y como que me incluyó En su grupo De asistentes autorizados Para salir con su cámara Y eso me hizo entrar En el mundo publicitario También desde Muy joven Entonces Nada Fui como conociendo La dinámica Que es un rodaje De publicidad Que es bastante distinto A lo que es Un rodaje De ficción Ya desde la conceptualización Y desde lo que uno está haciendo Digamos Porque no es lo mismo Contar una historia Que vender un yogur Pero bueno El trabajo de director De fotografía Tiene ciertos Ciertos puntos De contacto Y hay un manejo De la técnica Que nada Que es muy similar A lo que es El rodaje de ficción La publicidad La verdad que La siento eso Como un medio de vida Algo que en algunos momentos Disfruto Porque hay comerciales Que está lindo filmar Que te provee también De una De una serie De herramientas Que quizás En otro medio No las conocería Digo porque Los rodajes de ficción Tienen siempre Ciertas limitaciones Presupuestarias Para las cuales Bueno Si vos querés pedirte Una grúa X O un estabilizador O algo así Nunca entra en presupuesto Y la publicidad Me da la oportunidad De poder conocer Esas herramientas Poder trabajarlas Y decidir ahí También si me sirven o no Entonces Cuando soy más Asertivo O más preciso Cuando estoy en una En un proyecto de ficción Y pido algo Digo ya sé Qué es lo que estoy pidiendo Y para qué me sirve Que por ahí Hay otros Colegas fotógrafos Que se mantienen Dentro del mundo De la ficción Y no tienen La posibilidad Esta De poder jugar Con otro Con otro tipo De juguetes La verdad Que no le pongo Sinceramente No le pongo La misma pasión Y el entusiasmo Porque no Porque yo me metí En esto Y empecé A querer entrar En el mundo Del rodaje Porque me gustaban Las películas Pero sí Aprecio La publicidad Por todo lo que me ha dado Y porque también Es un medio Que te permite Y te da muchas herramientas Que yo Las puedo aplicar A la ficción Yo también tengo La filosofía De que Hay muchas cosas Que nos forman A nosotros Como fotógrafos Y nunca Estuve muy de acuerdo Con la gente Que se mantiene En un solo nicho Yo siento que Por suerte En mi carrera Tuve la posibilidad De hacer estos trabajos De televisión Que les decía Trabajé en documentales Hice videoclips Hice cortometrajes Hice publicidades Y son todas cosas De las cuales Saqué algún provecho O una enseñanza Que a mí me sirvieron Para hacer Lo que más me gusta Que es hacer películas Entonces nada Tampoco tengo Una actitud Despreciativa Hacia el comercial Porque eso Porque primero Que para muy bien Y segundo Que también Es una forma De afinarme Yo en mi trabajo Y en ciertas técnicas Que después Yo me las puedo robar Para aplicarlas Ahí donde más me gusta Bueno Muy bien Julián Te agradecemos muchísimo Tu participación Ha sido la verdad Muy jugoso Todo lo que nos has contado Así que bueno Te saludamos Y bueno Mucha suerte Con el proyecto Que estás llevando adelante Bueno Muchas gracias A ustedes Por invitarme Y está buenísimo También que me inviten Esa charla Porque me hace pensar A mí De cómo hago las cosas Entonces también Es algo Que a mí me sirve Para mirarme Así que les agradezco Gracias por las preguntas Y la participación De todos Muchísimas gracias Chao Muchas gracias Nos vemos pronto Suerte Éxitos Gracias Gracias a todos Por estar Gracias